Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta del Southampton de la temporada 18-19 que he comprado en la propia página del club. Me ha costado solo 11 euros, así que un like, una suscripción por esta pedazo de ganga. Ponedme en comentarios en qué liga juega el Southampton y cómo va la clasificación. También qué más equipos o qué páginas vosotros consultáis y queréis ver por aquí. Y ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, comenzamos hablando de esta camiseta, ¿vale? Que es verdad que es original, pero que también es verdad que compré un poco porque es barata. O sea, básicamente es por eso, porque ya el Southampton tampoco lo sigo muchísimo. El Under Armour no es una marca que me guste del todo y de hecho en cuanto a material, que es lo primero que quería hablar con vosotros, tampoco se ve un material como puede ser una camiseta de Adidas o puede ser una camiseta de Nike, incluso Puma, que son de un material superior. Pero bueno, la veo barata. Eso sí, es una talla 2XL. Ya estáis viendo cómo me queda. Evidentemente, pues bueno, es para ponérmela para algún vídeo, para ponérmela de vez en cuando, para hacer contenido. No es una camiseta que voy a usar muchísimo, pero que aún así creo que por el precio, pues, merece totalmente la pena. O sea, creo que ya evidentemente no está disponible. Fueron unas unidades muy limitadas y aún así estoy contento. En cuanto a material, pues ya lo que os he dicho, es original, pero tampoco es el material que sea el mejor del mundo. Y en cuanto a diseño, tres cuartos de lo mismo. Es original, pero es un diseño que a mí personalmente no me gusta mucho. El corte aquí al medio, las franjas, bueno, pues como suele ser el Southampton. No me gusta mucho la pulsidad. Es verdad que pretinas y cuello van en negro, aunque es un cuello que luego lo haremos que tampoco me convence. Evidentemente, sin ningún nombre y sin ningún número, porque, pues, estas camisetas tan baratas no salen. Creo que eran 5 euros la camiseta y 5 euros el envío, si no me equivoco. O algo por el estilo. O sea, fue una ganga y evidentemente tenía que comprarla porque era muy, muy barata y quería tenerla en mi colección. Pasamos a analizarla ya punto por punto. Empezamos por el escudo. Se nota que es un escudo auténtico, sobre todo porque no se dobla, porque por dentro de la camiseta, bueno, aquí lo estáis viendo como que no hay muchos hilos sueltos, ¿vale? Lo veréis un poco desde lejos. No hay hilos sueltos, como digo, no se dobla mucho, se ve robusto, se ve que queda bien y es algo que me gusta bastante. Luego el Under Armour igual, está súper bien cosido, compacto, no hay ningún hilo suelto y se nota también que, pues eso, pues que son escudos y demás oficiales. Por cierto, aquí Under Armour le hace como un hueco a su propia marca. Me parece que queda raro, además queda descompasado con, o no queda igual, ¿no? Simétrico con el escudo del Southampton. Así que esto tampoco es una cosa que me guste mucho de esta equipación. Luego pasamos a la publicidad de Bridging Media, que es como un infinito, y dentro está la palabra Bridging Media, creo que no queda muy muy bien. Además el trazo está en blanco, creo que en negro hubiese quedado mejor para jugar con el tema de las líneas, que si os dais cuenta, sí, son blancas y rojas, pero entre medias hay este trazo en rojo que no queda mal, perdón, en negro. Y luego la parte de arriba la vemos en rojo, que bueno, es algo que a mí New Balance suele hacer mucho y a mí tampoco me gusta. Luego la parte de abajo encontramos la autenticidad de Under Armour, y lo que creo que no encontramos, no, de hecho no lo encuentro por ningún lado de la camiseta, y voy a darle la vuelta, es la tecnología con la que se ha hecho. Creo que Under Armour debe ser que no hace este tipo de cosas, no pone qué tecnología se ha hecho. Luego el tema del cuello, no me gusta mucho, es como un cuello redondo que acá tiene como un acabado en V, luego tiene aquí abajo como un rectángulo, en negro guay, pero el resto no me gusta. Y luego lo que sí dentro pone los Signs, que es como el equipo que se llama, pues se llama así el apodo, y luego We March On, así que bueno, ese es el lema del conjunto inglés. Luego pasamos a las mangas, no hay parches, no hay parches, así que bueno, vemos una manga totalmente limpia, y con la pretina en negro, que esto sí que hace que quede bastante bien y que me gusta, pero no sé, como que también se echa de menos algún parche. Por cierto, la parte frontal, si os dais cuenta, las líneas como que no son rectas del todo, sino que hace aquí como un arco, no me había fijado, y bueno, pues ahora haciendo la review, pues lo vemos. Luego la parte de la izquierda, la pretina izquierda, tampoco vemos, perdón, la manga izquierda, tampoco vemos nada. Y bueno, pues así se queda la camiseta por la parte de delante, no está mal, creo que sin publicidad hubiese quedado muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Pero bueno, lo que os digo, por 11€ estoy bastante contento que al final es una camiseta original, y de vez en cuando mola comprarse camisetas, aunque sean de segunda mano, aunque sean falsas, no, aunque sean, pues eso, de equipos que no te gustan, pero darte la sorpresa de a ver qué te vas a encontrar y que sea original por buen precio, pues es algo que siempre mola. Antes de pasar a la parte de atrás, por favor, dejad tu like, suscríbete al canal, aquí solo hablamos de camisetas de fútbol, y activa la campanita, que te va a molar, que te va a molar yo creo. Y ahora sí, pasamos a la parte de atrás, totalmente lisa, nada, no encontramos nada, todo en rojo, esta franja en negro y ya está. Es verdad que aquí el cuello en negro pues también queda bien, pero el resto, si os fijáis, es totalmente liso, no hay nada de la parte de abajo, no hay nada, todo rojo. Bueno, pues se agradece algún nombre. Es cierto que yo, hace años creo que sí conocí a algún futbolista del Southampton, bueno, y si me pongo a pensar, seguro, bueno, Salisu, ¿no?, que jugaba antes en la Liga Española, en el Valladolid, pero yo recuerdo, creo que era Lambert, ¿puede ser?, o un futbolista con L, ponedme en los comentarios, igual me estoy equivocando, creo que era Lambert, y no es si la lana, pasó también por el Southampton, creo que el entrenador es alemán y también por lo visto pues juega muy bien, no estoy siempre bien seguro, igual me estoy equivocando con otro equipo, ponedme en los comentarios y también ponedme, como digo, qué más equipo queréis ver, si os gusta la review, qué pensáis de la camiseta, si vosotros os la hubieseis comprado por 11€, si os la hubieseis comprado en talla 2XL, ponedmelo como digo, que estoy encantado de leeros. Y si os ha gustado, pues también podéis dejar un like, es importante, os podéis suscribir por aquí a mi izquierda, por aquí os voy a dejar la review a otra camiseta que compré muy muy barata, que era original, como digo, espero que os haya gustado, activad la campanita, seguidme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!